en la parte de abajo pero bueno a lo mejor pueden aprovechar un poquito de esto para mantener presión aprovechando que el pugna está con poca vida y si, lo están haciendo en la parte de abajo oija intentando golpear a nico baby creo que el bloodseeker en este parche me parece mucho mejor que antes ahora el hecho de que no tienes que meterte en bloodrace para curarte creo que es un cambio enorme, porque antes cuando tú te metías en bloodrace, recibías daño extra entonces simplemente y el support te pegaba, el core te pegaba todo con el favor de curarte, entonces no era tan efectivo, pero ahora la cura está en la pasiva entonces no te comes a este tipo vale, Miracle, no sé la tercera es la vencida, dos veces había dejado en coma el pugna, las dos veces se le escapó pero la tercera remata a manos de enigma y es Miracle con su medusa el que se pone a la cabeza un poquitín en este segundo juego amigos, es saludar a las más de 3500 personas que tenemos conectadas, chicos por favor no sean así, dejen sus reacciones amigos, estamos bajos de reacciones comenten, reaccionen alucina que soy tu pechugona de preferencia y que he prendido stream y deja tu reacción como si te estuviera pidiendo haciendo un sigue, parte inferior Nico Baby se encarga rápidamente de Bloodseeker RMN poco nada puede hacer para resguardar la retira del compañero y al menos un kill para Nico Baby que necesite la un juego agresivo y la Windranger segunda, cuidado Shackle Shot habilita el dren de HP pero lejos de ser letal solo le drena algo de mana pero ya comenzamos a intentar molestar a la medusa aunque no es necesario creo para Miracle que lo ayuden debido a que ya tiene los niveles para intercalar farm entre línea, jungla y evitar que el pugna pues se ponga a la caja van a matar al pugna igual a Lim, con muy poca vida se va a morir, es que tiene mucho daño mágico no uso el mana void no uso el mana void, pero al menos creo que GH ha comprado el tiempo suficiente para que su equipo se mueva a la jungla y se formean todo esto, lo cual no se que tan bueno puede ser, que van a hacer un kill en la parte de medio este juego este juego comienza a perfilarse mucho mejor para Alliance en la línea de medio encontramos como bien comenta Flopdax y es el Bloodseeker de nuevo uy, está soltando pickups a diestra y siniestra cuidadito que el enemigo también tiene lo suyo, hay un antimex el otro lado, Krayotigo, Primpone el freno el Light Brain del pugna mantiene regenerada Miracle, presiona la moderación del Stone Gaze utilizamos ahí el Decrepify para salvarle el pollo mientras que el ultima ralentiza, no lo suficiente le permitimos la daga y Doom siga salgo, Shackle Shot por si acaso, bien ejecutado, Alliance recuperando esos casi 5k de ventaja de Network que tenía Enigma, eh, Ford tiene BKD así que no quieres iniciar tan frontal ante el Ayahuasca y ya tengo a manos delante, mientras que la Medusa tiene un Eaglesong, no ha terminado aún la Butterfly, así que aún puede quedar a Mercedes de Nico Baby y el tren de mana pesado, salto cuidado, vamos, el Krayotigo frente, Doom, Medusa la respuesta, ¿dónde está? Netherswap ponemos un poquito más de presión, mientras que el Ujival ralentiza el avance del equipo de Enigma, el Supernova ha sido colocada Medusa en pie de guerra, comienza a repartir algo de castigo y nadie muere en el equipo de Enigma Netherswap nuevamente, y Doom ha muerto y aquí pierden, eh aquí pierden la partida porque no tienen nada más para defender han quemado todo el combo y el siguiente en la lista, WinkBank ya era muerto, y ni se despeidó Enigma, mira la Medusa, solamente le quitaron la mitad del mana, que difícil poderla matar y el anti-mage dio el guay pero si no inicias con tu combinación si no ganas con tu combinación más fuerte, ¿cómo sacas esta partida adelante? su set de Barracas erguidos y el Scepter no lo va a silenciar así que Niko a salvo forzando el queso encima del Bloodseeker, mientras que alrededor de la línea de medio se acaba de generar una ventana de oportunidad que Alliance intenta apoyar, para lo cual meten una smoke en tres héroes, pero ya el resto de Enigma está en su propia jungla, así que por ahora lo dejamos el Fenix y la Veña y Holy Spirit que es muy fuerte, no está mala del todo pero aquí van a forzar igual a la Aze la cosa, bueno, aprovechar que tienen la Aze para forzar una Rax la cosa es enigma de intentar defender esto, o quieren tralear, porque están Niko Baby y el Doom golpeando la puerta de arriba se mete, de nuevo, y va a fin quitar la labor aquí, oh oh, Nether Swap bien colocado, rápidamente borrando de la ecuación al Puna, que si está siendo molesto solamente por el Aiden, pero el Anti-Mage se está cobrando junto con el Doom con el set de Barracas en la parte superior la fortificación no termina evadiendo, pero van a ser dos sets en contra de uno, porque la Tier 3 también se derrite a manos del Reiki de la Medusa que ya comienza a terminar su MKB luego de la Borja, Anti-Mage sigue, va a tomar la barraca en top, pero son dos sets, así que no vale mucho la pena, Anti-Mage va a intentar ir por un segundo, pero mientras tanto, Niko va a por el tercero y o son Merakles, no sé, necesitamos que el Anti-Mage venga, Pugna se acaba de comprar, tenemos Coyote Goffering, cuidado, Mirakles mantiene la serie con la ventaja de Legis of the Immortal, se le acaba de plantear un problema aquí al equipo de Alliance Anti-Mage se lanza con el blink ofensivo ante Mirakles Mirakles rápidamente sonado por el Sunray Mirakles también respetando mucho al rival, decide dar un paso para atrás, en 10 segundos se la Aegis ahora la cosa es, Enigma va a intentar hacer una Joroplay de pusar arriba porque Alliance está jugando muy agresiva, aprovechando que bueno, tiene los sueltos en realidad, lo único que tiene error ahí está el Doom, el Fenix bien, justo acaba de expirar Legis of the Immortal y Medusa termina comprometiendo Stone Gaze, a ver si logramos matar Hansken, Hansken Kiyote y Goffering, no el mejor del mundo la verdad le permiten contragolpe al Anti-Mage, no lo sé no, ha sido también colocado, Mind Control, espera, paciente cuidado, Shaco, refleja, Anti-Mage, salta, Medusa en peligro, no, primero vamos encima de la Maze pero Niko, baby, el lineador, tembio, tembio, Femago bien colocado, Niko, ha muerto en Marruecos Misa de Spain, Xbox, va a morir porque Delayo de Skadi, nadie escapa Anti-Mage se compra solamente para amedrentar cualquier avance posterior de Enigma, pero esta pelea la vuelven a ganar ellos, 9k de Nel. Tienen un mejor time de 30 segundos para terminar el juego con fe, nada más va a defender esto a Allianz, tier 3 en top, comienza a recibir castillo kit de reparación Meteor Hammer, mantenemos el rating no vale 2 soles ese kit y la torre termina cayendo el Ujibar, pues el Warlock dice, mira, asusta a Tevjibar ojo, Sfor se lanza, busca Infernal Blade rápidamente respondemos con el silencio, al igual que el Rupto Nether Sword, lo pone en mala posición, Sfor termina caído uno menos en el tablero para el equipo de Allianz, y con esto esta partida, creo yo mis amigos, llega a su final Megacreex a favor de Enigma, y Allianz va a intentar buscar la fiesta, Antimey se lanza, cuidado Medusa, reparte castigo, Yulsepter silencio, cuidado, hay algún Pola Vicarus Dive, no hay Stunt, mientras tanto Doom se compra, coloca el Doom encima de la Medusa pero esto de igual manera le permite repartir castigo Doom con el Decrepify, intenta escapar de la Jara de Racket de la Medusa y la condicionante de la Supernova hace imposible la pelea, que Oti Goffering llega pero no es ni remotamente suficiente para regalarle una pelea reconfora, el Antimey se lanza mano y la Medusa por fin se viene explotando manos de Diko Baby logrando el doble kill, se defiende el equipo de Allianz, un triple, cuidado Dagon y con un Nether Blast, pierde 3 enigma pero el daño ya está hecho, Bloodseeker Uy, el Rupto lo termina recibiendo de reflejo, Yantimey para el remate, Lightbreak también doble kill para Linn, pierde 4 enigma Ok, gran buena defensa por parte de Allianz ahora si se vio como el Niko Baby eh, tiene ese matcha perfecto contra la Medusa blinqueo en su cara, pum, la explotó Viene para poner la cancha pareja con Mega Cruz en contra de Mega, que 5 segundos para el Bloodseeker, 9 para la Medusa, cuidado de forzar además de la manera, Niko se encarga de la estructura en la fortificación compra de segundas heridas, cuidado Inferno a Blake, llega venció de Spirit, ha muerto, responde Withar rápidamente con el Blood Ride, pero Niko Baby está finísimo no le entra un Rupto, le está paimiendo perfecto el Cover Spell, Medusa TPA de frente al dedo contra el enemigo, mientras que el Primark Roar ha sido reflejado que buen Lotus Ores acaban de mandar el resto del equipo de Allianz intenta escapar pero, como restauración encontramos la cabeza de la Windranger, Doom también ha muerto y Unceter pone en frente a Bloodseeker, Anti-Mage logra escapar, y esto casi casi lo parcha Allianz si, una muy buena defensa creo que Allianz podría terminar el juego, no sé si estoy ahí en lo correcto, creo que tenían daño suficiente pero, tendrían que haber hecho justo apenas caer la torre, pum, de frente a los Rax porque solo la Medusa tenía Bodyback, no tenía ni Fenix y Blue Seeker, y creo que la Medusa por si sola no puede pelear, si Niko Baby blinquea en la cara de Medusa, creo que tienen daño suficiente porque ahora Enigma tiene la ventaja de que el Roshan está a punto de aparecer acá va a aparecer, ahora es más fácil, viene con Refresher imagínate, ahora tienen 3 Nova o 2 Roars, no sé a quién se lo darán en Refresher y logramos un buen desafío, Supernova ha sido colocada el huevo explota, Nether solo continuación, mientras tanto el Anti-Mage busca el Block Seeker, pero por atrás Doom sigue mortísimo, Doom, ah, perdón, ¿qué digo? se compra el Warlock, Venture Spirit también ha muerto en cierto déficit, el equipo de Enigma decide seguir peleando, aún la Medusa tiene Digis of the Immortal pero zonera bajo el efecto del Doom las Tier 4 ya no existe, Kid de reparación encima del trono, y aquí el equipo de Enigma va a intentar liquidar la partida, Meteor Hammer ha sido colocado Anti-Mage no sabe si va, no sabe si viene, Hansken recibe el daño, Medusa, cuidado, colocamos otra Supernova, se compromete, Nico viene para intentar tomar el huevo mientras tanto desarmamos la Medusa, cuidado, boom explota, pero Nico queda en mala posición, no tiene mucho mala, le da lo suficiente, pero un Blick que es Shackle que le acaba de poner el freno también a Miracle sigue asediando las estructuras, Nico viene con el daño solo, Miracle, no te crees la misma con la misma moneda ¿cómo hacemos? porque la Medusa está pegando salvaje, se lanza Nico cuidado, el daño es grande, el daño es grande la desarmamos, Miracle, va a morir esto, mis amigos, es solamente la pérdida de Digis of the Immortal, los Llegan al Highcrown, y no hay ningún Vibach para apoyar, Vaynechul estrilla, llega Miracle en peligro, mantiene el rating, pero no es suficiente Monoboy, y el Wicked 6 para Nico, Baby, Alliance se defiende ha farmeado 40 minutos, o sea, tiene que cargar lo está haciendo, intentando lo está haciendo genial, como digo, no hace una pelea de entrar de cara, lo que hace es borrar lo que hacen todos los sentimientos, ¿no? siempre sacar a alguien de la pelea, forzar pelas 5-4 un Vibach por parte de la Medusa, va a intentar hacer el kill Nico, Baby, está sangrado lo lograron entre el Roar y el Bloodseeker Vico Baby, au, 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 póngale una Mimosa por favor, llega, Mind Control, RMN Busquets, Forempel, y recordemos que si no me equivoco Dunzo había comprado, va a tener un Vibach Duma ha muerto, AntiMage logra escapar y el resto del equipo de Lima también comprometimos un Vibach, si no me equivoco, en la Medusa Uy, no va a encontrar Ojo, presionamos Cuidado, Lenton Gates, ¡el silencio! ¡El Antimus, amor! Dime que sí, rápidamente nos termina quemar a ver sobre quién vamos Termina frenando el Warlock, y es otro más y ese también es un Vibach en el equipo de Lens Tiene, pero no sé qué tan rápido pueda regresar la pelea Pugna lo tiene, Bloodseeker también, Phoenix también así que los Vibach los tiene el equipo de Enigma A ver si pueden Creo que la única forma de que puedan ganar una pelea es abusar con Vibach, en plan, que alguien se malposicione, igual aquí saldrá beneficiado Alliance porque están al lado de la fuente, ¿no? Pero... Ojo, logró prender la becaventes de cualquier cosa, pero Remene recibe Infernal Blade, el daño del Sunray, ¡cala! La regeneración del Pugna y una ficha menos en el tablero para el equipo de Alliance, ¿eh? Así que Enigma sigue teniéndolas de liquidar este encuentro Divide, Rampier, encima de la Medusa y comenzamos con el asedio, desarmamos, cuidado Power Shot, Shackle Shot, también se compra el Doom Ojo, Manavoy, para borrarse Beastmaster termina cayendo, el Doom salta encima de la Medusa Evita el impacto del Doom, a la vez que termina tomando la cabeza del mismo, mientras que la Medusa aún en pie, tiene el Doom encima, pero tiene que a punta de Reikliss, Trodo, es todo trono, tiene fortificación del equipo de Alliance, no lo sé Un paso para atrás y arruga, Enigma, colocamos silencio en área y vamos a tomar una siguiente víctima, ¡Ansmes! Ha muerto y esta partida se termina en contra de la Medusa y el equipo de Alliance tiene que aceptarlo ¿Dónde está que no lo veo? ¿A qué se aferra? Nada, FNG lo acepta, DJ Walfe Y al equipo de Enigma, ¡Sella! Esta serie es muy interesante, la verdad con un 2, acepta